La mujer, ella dignifica a la mujer, no la pone en un plano que se va a desmeritar, sino trata de elevarla en su aspecto social y en su sentimiento, la pone exclusivamente en cada una de sus manifestaciones, y además de eso le da la libertad, esa libertad que ella sabe imprimir en cada uno de los personajes de la mujer. Ella hace, por ejemplo, en sus escritos, ve el conflicto inicial, lo va elevando en cada uno, cuando la trama se va desarrollando, y tiene una singular expresión en dar todos los matices del drama en cada una de ellas. Al doctor K, para su archivo personal. Una empleada me ha preguntado si quiero que me encienda la luz. La oscuridad se ha vuelto casi absoluta. Le he dicho que no. Estoy bien así, tratando de encontrar algo de mí. Una razón, un por qué me ha sucedido todo esto. Así como este atardecer han sido todos mis días, la luz abandona el dormitorio, huye por la ventana abierta, y los objetos, mis libros, la silla, mi cuerpo, flotan en la hora incierta. En julio de 1999, ingresó a la Academia Nicaragüense de la Lengua como miembro de número. Es la primera mujer que accede a ese honor. Gracias.